Mañana inicia aplicación de vacunas anti-COVID a adultos mayores en seis municipios del estado. Saturación en Chapultepec fue porque dentro de los bares se mantuvo el aforo del 30%, asegura con BAR. Tras casi un año de cierres parciales, reabren juzgados del estado. Toda la información esta noche en Meganoticias.